Cuando ingresó al convento dominico de San Domenico Maggiore, Giordano Bruno aún se llamaba Filippo Bruno. Luego se cambiaría su propia denominación cuando empieza su función sacerdotal firmando en sus escritos como Giordano Bruno Nolano, en honor a su pequeño pueblo natal. Sería el nombre que usaría por el resto de su vida. En el convento, en las mismas aulas donde impartió clases Tomás de Aquino, conoció la filosofía de Aristóteles y la enseñanza moral, ética y la cosmovisión principalmente de Ptolomeo. Así comienza a formular su propio libro y da como resultado las siguientes reflexiones. Fueron algunos cuantos elementos los que dejaron ver a Giordano Bruno como un mago, no solo por los nombres de sus obras como de la magia de los vínculos o Sigilum de Sigilorum. De hecho, el enfoque hermetista que toma Bruno lo explica a él mismo. Se nutre de los cultos egipcios, así como el uso del lenguaje como un elemento mágico, dándole más importancia a los jeroglíficos egipcios que al lenguaje hebreo, como la mayoría de sus colegas en la época. Sin embargo, para ser más precisos, la referencia de la técnica mágica que desarrolla Giordano Bruno la podemos encontrar en el Ad Erenium, recomendado por San Alberto Magno o Tomás de Aquino, con las remotas conexiones con Cicerón y Quintiliano. Este arte denominado Mnemotecnia llega a su auge en el Renacimiento en la obra de Umbris y de Arum de Giordano Bruno, publicada en París en 1582. Giordano Bruno plantea imprimir en la memoria del mago imágenes celestes, imágenes arquetípicas del cielo, que son sombras situadas cerca de las ideas de la mens divina, y así controlar las cosas inferiores, ya que ellas dependen de las situadas en las ideas divinas, y de esa manera alcanzar la experiencia gnóstica egipcia de comunión con la divinidad mediante el vínculum. El sistema mágico bruniano es representativo de la memoria de un mago, de alguien que conoce la realidad más allá de la multiplicidad aparente, que ha conformado la propia imaginación a las imágenes arquetípicas, y que gracias a su penetración de la realidad también ha conseguido obtener poderes operativos. Se trata de una derivación directa de la interpretación neoplatónica de Ficino sobre las imágenes celestes, pero que en este caso ha sido llevada hasta límites mucho más osados. Magicam operare nos de alum, cam maritare mundum. Hacer copular el mundo es la tarea del mago. El vínculum, como dice Bruno, en su obra de los vínculos en general, se crea por el gran agente mágico del amor. La copulación de los mundos en el mago por voluntad del amor, pues el vínculum es un símbolo como el ser humano. Por eso los mundos copulan en él. El mago toma los vínculos porque sabe que existe una cadena de unión en todas las cosas de los mundos. Una referencia a la materia universal de la que hablaba Bruno. Este proceso es sino una revelación de Nous Poimandres. Bruno lo deja claro en De la magia de los vínculos cuando dice Perjunque in contemplationem, unius simplicissimi, optimi, maximi, incorporei, absoluti, civis suficiatis. Sica deo es desquinsus per mundum ad animal. Animalis vero es asquinsus per mundum ad deum. Por este, a la contemplación de la unidad simplísima, óptima, máxima, incorporea, absoluta, autosuficiente. Así Dios desciende a través del mundo animal. El animal, en pero, asciende por el mundo a Dios. Esta es una visión hermética y neoplatónica que Humberto Eco ha llamado la burocracia de lo invisible. Es la economía del mago, ó de las relaciones entre espacio y materia, visible e invisible. Así Giordano Bruno ancla su materia universal con una matriz de vinculaciones, donde la actio y potentia copulan. Bruno termina siendo una especificación de los extremos de la cadena de interrelaciones de los mundos. Él dice, inter infinum et supremum gradum sum specie mete, carum superiores magis participan, locem et actum, et virtutet autimam, inferiores. Vero magis tenebras potentiam en virtutem passivam. Entre el grado superior y el inferior están las especies intermedias. Las superiores, de entre cestas, participan más de la luz, el acto y la virtud activa. Las inferiores, en pero, participan más de las tinieblas, las potencias y la virtud pasiva. El vínculo se expresa como un símbolo de la magia matemática de Cornelio Agripa. Para Giordano Bruno, Cornelio Agripa no es solamente un referente, sino que lo va a citar continuamente en sus obras. La magia matemática de Cornelio Agripa está muy cerca del vínculo. Giordano Bruno decía que la facultad de la mente superior es reflexionar, indagar y no quedarse con verdades establecidas como dogmas de fe, sin constatar por uno mismo. Vamos a un corte comercial y al regresar conoceremos la historia de Bruno Borges, que usó el libro de Giordano Bruno y desapareció.